El escritor Ichu Díaz fue presentado por el restaurador urenzano Francisco Domínguez. Inició su intervención descubriendo su vínculo especial con urense. Mencionó brevemente a Ramón María del Vallinclán y su enemistad declarada al novere Che Garay. Elogió el humor y el ingenio de Jardiel Poncela y aseveró que el ingenio español no ha tenido color ideológico nunca. Ichu Díaz echó la vista atrás hasta la época de la codorniz y leyó a los presentes algunos titulares de esta publicación. Tras otro breve repaso por algunos titulares un tanto peculiares, finalizó explicando el contenido de los distintos capítulos de su último libro de humor pensado para cocinar mal y así que lo hagan otros por ti.